Hoy ya con la propuesta que se hizo hoy alcanzamos al 100% de los trabajadores que están sin presupuestar hoy, por lo tanto le damos estabilidad laboral en tiempos de crisis, le damos certeza económica a algunos de esos compañeros que van a pasar a cobrar un porcentaje más importante a la hora de ser presupuestados y bueno, con las promociones también en el año 2018 si se aplican van a haber beneficios económicos y también desde el punto de vista de carrera funcional por lo tanto estamos alcanzando un grupo muy importante de compañeros con estos beneficios queda el aspecto salarial que bueno, trataremos de, a través de esa comisión y la discusión que podamos dar, lograr introducir dentro del salario base algunos aspectos extrasalariales que nos posicionen de cara a lo que dice nuestra plataforma reivindicativa que es alcanzar la media canasta básica familiar a final del finqueño ¿Esa presupuestación alcanzaría a cuantos trabajadores aproximadamente? y estamos hablando de 850 trabajadores aproximadamente que estarían presupuestándose a marzo del año 2017 ¿Una contrapropuesta del sindicato? Sí, fue una contrapropuesta que habíamos presentado en la reunión pasada hoy en la primera instancia o en la primera parte de la negociación la administración mantuvo la propuesta anterior le volvimos a insistir con esta propuesta bueno, pidieron un cuarto intermedio y bueno, se avinieron para llamarlo de alguna manera a la propuesta que hizo el sindicato